¡Mueve, mueve, 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 mueve! ¡Ledezma, Rossi, Rossi, Ledezma! ¡Rossi, primer contonazo, medio auto, a favor! ¡No afloja a Ledezma! Y esta carrera que es larga, y no se perdona a Ledezma por afuera. ¡Y está primero! Primero, Cristian Ledezma, segundo, Rossi. ¡Friñeron, friccionado! ¡Sacaron una capa de pintura! Tercero, Sarduso, cuarto, Werner, quinto. Quedó Hortel y bloquea a Ledezma. ¡Ya lo esperan a Ledezma! ¡Ahí va, los dos! ¡Entraron los dos, tanto como Ledezma y Rossi! Velocidad controlada para ambos en el auto, en el equipo de Rossi. Atención, el vedor, es el vasco Jorge Ollanar, en el equipo de Cristian Ledezma. Estamos siguiendo todo lo que está pasando, el tiempo de vuelta que van a perder rápidamente. Entraron al sector de boxes, es el ingeniero Alejandro Solga, el vedor. Ahí están sacando las cinco tuercas, la pistola eléctrica. De movida, ¿eh? ¿Y por qué de movida? Por la estrategia, por las dudas que ingrese el auto de seguridad y toda la estrategia se eche por tierra, por el tiempo que se tiene. ¡Vuelve a Rossi a la pista! ¡22 segundos! Sigue Silva Fontana, Massacane adentro. Ahora sí, en la próxima puede parar, tiene dos oportunidades, la próxima vuelta o tres más adelante el Pato Silva. Está Gustavo Mancuso mirando ya también el auto que le corresponde a Gastón Massacane. Y Silva sigue, Sergio. Es la última chance. Los dos que faltaban, Fontana y Silva. Aparece la figura del Ford número 111. Ahora la carrera entra en ese condimento especial. Está David Di Matías, conmovedor. Entra Fontana y primero está Di Palma, Rossi, Catellano, Pernia, Le Demos, Pesucci, Orteli y Canapino. Ahí pasa el puntero. Ahí lo tenemos a Di Palma, lo tenemos a Rossi. Tercero y cuarto a máxima velocidad y el Pato Silva no puede superar los 60. Y Fontana también, todavía está en calles de boxes. Ahí está, otra vez acelera. A veces sucede, mirá vos Cristian 12. Se fue de largo. Se fue afuera, pasan los punteros, momento de zozobra. Y atención con esto, porque si Arduzzo no suma muchos puntos, se va de esta carrera como ganador de la fase regular Matías Rossi con el segundo puesto que está obteniendo. Quienes entran y quienes no a la Copa de Oro por ahora. Pernia, uy, de Benedictis afuera, de Benedictis afuera. Y va a perder tantas chances por el campeonato. Pernia, Martínez, Ancherini, Werner, Di Palma, Aló, fíjate Di Palma. Se fue también Massacane. Claro. Ganando Di Palma todavía no entra en el grupo de los 12. Atención, se ha ido Gastón Massacane en un sector, esto es en la curva 1 y 2. Cositos, está a media vuelta de lograr el objetivo en esta carrera especial. Esta carrera particular, esta carrera tan difícil donde los mecánicos también tuvieron su cuota dentro de estas 30 vueltas de competencia. Alguna vez fue su padre, sí, el José Di Palma. Pero con Chevrolet cuando se inauguró. Vaya, si les cae bien la tierra en los arrecifeños. Di Palma en las últimas aceleraciones viene para la victoria. 19 triunfos de Rubén Luis Di Palma, 11 de Marcos, 5 de José Luis, 5 de Patricio Di Palma. Va por la primera, Jocito. Aquí está, va a ganar José Luis Di Palma, hijo, el Jocito. ¡Ganó! ¡Victoria! En una carrera, en un condimento especial, con el trabajo sobresaliente del equipo de mecánicos, el rendidor Torino. ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Gan! ¡Gan!